Sí, denle ahí muchachas, sigan soplando, está quedando muy bonito, ah, pero soplan allá también Jefe, 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 espérate, ahí soplan bien ahí muchachas, está muy feo, ahí dejan más bonito ahí, corten bonito Levántese hombre hermano, mira bebé, la nieve ya los llega al pecho ya, levántese Yo pensé que era verano hermano, no sé qué voy a hacer con tanta nieve, ya tenemos 40 horas trabajando Amigos, ¿cómo están? Buenos días, o buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean Estamos aquí amigos, deseando que sea la primavera, pero bueno, esto es lo que hay ahora Ahí que el camarógrafo les enseña las imágenes desgarradoras, miren que montón de nieve En este driveway, como es muy reducido, pues no se puede usar la pala No cabemos con el truck, tienen carros en medio, pues aquí toca con la maquinita Así que yo quiero que ustedes vean cómo funciona más o menos la maquinita, pero hay mucho viento también Entonces todo se le regresa a uno Este trabajo lo hacemos para cuidar a nuestros clientes No es cosa que nos guste, pero bueno, ahí lo hacemos, estamos esperando que venga el spring o la primavera Y para aquellos que nos miran de otro país, así son las nevaditas aquí, amigos, ha estado nevando desde anoche Miren que es poco de nieve, y entonces ahorita vamos a arrancar este animalito Con este que estamos trabajando ahorita, hablando de la maquina, verdad no del muchacho que nos graba Pero este es el animalito que nos anda ayudando ahorita, así que lo vamos a arrancar Y vamos, para que ustedes vean cómo más o menos funciona Se arranca también, está algo frío ahorita Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos a ver Yo nunca había visto pájaros a esta temperatura ¿Y tú? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno amigos, nos agarró la noche Pero miren Aquí vamos ahorita para abajo Aquí en esta casa ¿Ya estás cansado o no? Estamos algo cansados ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando? Ya llevamos casi las... Pensábamos que como a las 8 y algo Sí, como a unas... 9 horas las llevamos ya ¿Y what time is it? Este, las 7 en punto Sí, bueno Lo importante es tener trabajito Sí, eso es lo bueno Y que los clientes estén alegres Y salga algo para los frijoles Bueno, ahora sí lo más bonito Quieres paliar eso, mira amigos Veo cuando hay carros ahí Como que no cuadra mucho Baja la paliza Bueno Creo que hoy te toca El turno Claro Claro pues Bueno amigos Estamos bajando una montaña ahora En estos momentos Venimos a hacer una casa Que tenemos en una montaña En lo alto Y fue la última que hicimos Por el día de hoy Porque Ya se terminaron Y estamos cansados Creo que me van a llamar De dos propiedades Para mañana De que yo no les contesté Pero Ellos no tienen prisa No salen Incluso a veces Pues no están aquí Están Andan por allá Por las 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 floridas Y todo eso Entonces Posiblemente Vaya a ser esa mañana Pero por el momento Ahorita vamos a ir A descansar aquí Con el muchacho A relajarnos A retomar fuerzas A bañarnos Y a seguir adelante Miren como se ve El pueblito Allá está Si el hombre puede Enseñarlo Allá está el pueblito A la ventaña Y vamos a ir Para acá Porque Y vamos a ir A la venta Y a seguir adelante Amigos Bendiciones Hasta el próximo Video